El día de ayer, lunes 19 de febrero, aproximadamente a las 9 de la mañana, el personal de la unidad de búsqueda de personas no localizadas de esta subprocuraduría de investigaciones especiales nos informan del hallazgo de un vehículo, el cual aparentemente tiene relación con una persona que traemos como no localizada. Una vez que ya se hace esta revisión a este vehículo, el vehículo que menciona es un vehículo de la marca Jetta, les pide un fuerte olor fétido por parte del área de la cajuela. Bueno, nos apoyamos con la unidad canina de esta subprocuraduría, propiamente con el binomio canino de Iket, el cual tiene el adiestramiento para detección de cadáveres. Bueno, Iker Marta marca como positivo en el lugar de la cajuela del vehículo. Entonces, eso nos indica que probablemente haya la presencia de un cuerpo sin vida. Bueno, una vez que se hace ya la revisión a este vehículo, se abre la cajuela y definitivamente no hay nada en el interior del vehículo, sin embargo, despide un fuerte olor fétido. Este vehículo se encuentra estacionado sobre la vía pública. Afuera, en el domicilio donde se encuentra este vehículo, hay una casa habitación, la cual despide un fuerte olor fétido también. Bueno, eso nos da material suficiente para en un momento dado solicitar una orden de cateo en dicho domicilio para ver, obtener si hay huellas o algún otro vestigio que nos pueda permitir si hay algún cuerpo sin vida. Desde luego, derivado de todo esto, bueno, hacemos una revisión física en los alrededores del lugar. Desde luego, insisto, con el apoyo de Iker. Y bueno, es que marca Iker en unos escasos metros del domicilio donde se encuentra este vehículo, en una casa habitación abandonada. Marca el perro, entonces insiste, insiste en que pudiera haber alguna, vaya, alguna presencia de algún cuerpo sin vida. Bueno, ya una vez que nos apersonamos ahí en ese domicilio, personalmente voy a, acudo al domicilio en compañía del personal de la unidad de no localizados. Y sí, efectivamente, se encuentran tres bultos en el interior de una casa habitación, repito, abandonada. En el primero de ellos se encontraba un torso, el cual se encontraba mutilado, únicamente el torso sin cabeza ni piernas ni extremidades superiores. En un primer bulto se encuentra esa, el cual, bueno, obviamente reunía las características de una persona del sexo femenino. Este, se encontraba con brasier y con pantaleta. Entonces, bueno, en un segundo bulto se localiza una pierna, que viene siendo la pierna derecha, y en el tercer bulto, por así llamarlo, se encontraba la pierna izquierda. Entonces, bueno, obviamente hay partes que faltan todavía para poder, en un momento dado, completar la humanidad. Y bueno, estamos en la espera de que nos autoricen una orden de cateo para poder ingresar al domicilio y a ver si podemos encontrar, en busca de más partes que compongan este cuerpo, ¿no? ¿Hasta entonces sabrá la identidad de la mujer fallecida? Se mandó, obviamente, como parte de los protocolos de investigación, se mandó a hacer una extracción del cuerpo para hacer una comparativa de genética. Ya se hizo esa comparativa, ya se hizo la extracción del cuerpo. Tanto a los familiares, quienes podríamos en un momento dado tener la creencia de que pudiera ser una chica que tenemos como no localizada desde el 28 de enero. Y bueno, es por ello que ya se mandó a hacer la resultado genética y estamos en espera del resultado para poder, en un momento dado, acreditar la identidad. ¿Cuánto tiempo más o menos? Bueno, esa información no la proporciona, se me pone, esa información que no tenemos nosotros de primera mano, se me pone, nos indica que tenía el cuerpo de 6 a 7 días o quizá más de ahí en el lugar. El cuerpo ya presentaba estado de descomposición, bueno, el torso, ¿no?, propiamente, ya presentaba estado de descomposición. Serán ellos en un momento dado quienes determinen la causa de muerte, o probablemente por el hallazgo, pues probablemente sea una causa indeterminada todavía. ¿Cuándo esperan ustedes ingresar al domicilio que dice para eso? De hecho, ahorita mismo se solicitó ya la orden de cateo, estamos hablando de escasos minutos para poder ya complementarla.